Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox con Locasi, con tu dios Mentira, ¿nos ves? Con mentira no estamos ahí No, la verdad es que no los veo ni a uno ni a otro Ah, no los ves, eh No, pero porque esto parece que se ha bugueado, es que no me deja ni moverme, socorro Eh, do I look fat? I do, do I look fat, o sea, gordo Estamos gordos, tu dios estás gordo Que si me veo... No, ya lo verás ahora No me deja entrar, no me deja entrar, se ha bugueado Espérate, get ready, o sea, está get ready, espérate ¿Qué le pasa? ¿Por qué no me deja...? ¡Ahora! ¡Vámonos! Que lo veía yo que no me dejaba Es que ahí te la sacas un pelín de la normalidad y ya se vuelve loca A ver Me veo gordo, gorda Gordo No, este cuerpo no ¿Cómo se ve este cuerpo? Eh... Oh, oh Yo voy a ver, ¿qué me pongo? Sí, tío, nos ha pasado ahora mismo, o sea... A ver... Sí Me pongo este Mira, tu dios, este de aquí, este de aquí Este, este, le vamos a la derecha Por aquí no me convence Es que no creo ser robot, tío Soy un robot gordo Y me gusta estar gordo No me empujéis Vale, pues si me gusta estar gordo necesito ropa de gordo A ver Mira, a los gordos le digo que a la gente que está más gordita le dicen que no se vistan con rayas horizontales Porque claro, se ensanchan más Tienen que ser rayas verticales hacia abajo Ah, sí Madre mía, qué maravillosa estoy Yo sé si parezco Wario o un preso Tengo un problema A ver Ay, Dios mío, que no encuentro nada Y el pelo de gordo, cómo es Es que en verdad, yo qué sé, tío A ver, no tiene pelo de gordo Tú te pones un pelo y ya está Ya, ya, ya Pero no te lo rollo Quiero un pelo de gordo Yo tengo Me haría gracia ponerme esto Sí Pero me da que no Tú, tío, ¿tú eres un gordete? Sí, ya sé cómo va Si tú eres... El espíritu de la golosina Tú eres nadie menos No, no, ya lo tengo, ya lo tengo Porque estás un poco fuertote Porque si no, madre mía Lo tengo Ya lo tienes Esto que me cuento No me convence mucho, la verdad Ah, han cambiado las caras Y le han liado pena, ¿eh? ¿Por qué? Dios, Dios Si hay ni cara menos Ya no está la cara de comiendo No sé Con esta cara de gordito Yo es que estoy un poco Descuadrada ahora mismo Yo estoy perdidísimo, sí Ay Es que han quitado muchas caras del normal Y en el... Te la gano yo, ¿eh? ¿Qué, qué, tú, Dios? La gano yo ¿Ganas tú? No creo Yo te digo una cosa, no creo A ver, que se abra Eh... ¿Qué ha? ¿Estos? Ah, lo que ha hecho ese hombre es que se ha pillado el cuerpo del robot Quizá creo que es ese Y lo ha pintado todo gris Para que no parezca robot ¿Cuántas cosas puedes ponerte? No me deja poner mi idea nada más Un pelo, un sombrero y una cosa en la mano Aparte de la ropa La mano no me deja a mí Me voy a poner otra vez lo que tenía al principio Gano Y la mano nunca me deja ponerme nada Vale, porque llevas... Las gafas se las has puesto aparte, ¿verdad? Sí Vale, la cabeza ya lleva pelo y gafa Ya está, ya llevas los artículos A ver, perdona, estoy guapísima, ¿eh? Te deberías de poner una skin ya con gafa incluida Para ponerte algo en la mano Yo es que me veo divina Yo me veo divinamente gordete Y muy comilón Yo me veo divina Yo creo que puedo quedar primero, segundo o tercero fácil O último Así, si es como en algunas partidas que no entendemos la votación, sí A ver, vamos a ver Una porra, una porra, una porra de cada uno Yo creo que quedo segundo ¿Tú, tú, Dios, cómo crees que queda? Primero Ahí estoy, el primero Segundo o tercera Uy, uy, qué hombre Qué macho La carita La carita Bueno, tampoco es que lo vea yo muy voluminoso Sí, voy a estar de acuerdo A ver, por cuerpo no se podía más, ¿eh? ¿Qué no? Tú mírame a mí Tú mírame a mí O te pones cuadrada como esta Que esta no está gorda, esta está fuerte Tú mírame a mí Adherando Ay, pobrecita Está fuerte Pero a ver, porque estés gordita No tienes por qué llorar Hay gente que está gordita Y que esa gente, oye, que es muy guapa No, claro, yo le digo pobrecita No por gordita, sino porque está llorando Hola, ¿qué tal? Hola, míralo Fuera Este por lo menos tienes comida por todos lados Pero no me convence Deja la comida esa El cuerpo no me convence mucho Déjame comer, déjame comer Ñam, 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 ñam Le falta algo de comida Para aparentar más ya Pero Eh, a mí no me convence Es que Que tiene realmente El cuerpo un poco grandote Y ya está Ya, bueno, pero lo acompaña El pelo voluminoso Le hace tener más volumen Se ve más gorda Y era el tema A ver, este más gordo Este me parece mejor incluso No sé Es una persona que como que esté gordita Puede vestir bien Como le dé la gana Lo que pasa que Con esa Mira, si está esperando No te pondrías esa ropa Te lo digo yo Llorando otra vez A lo mejor está llorando porque Se ha acabado toda la comida Y quiere más Claro, claro, claro Esta no Esta va con la misma ropa Pero la cara y las orejitas A mí no me pegan para nada Bueno, es una gatita gruesa No sé Yo no lo veo Ay, no sabe Que hace de cristal para ganar No, no, no Es que Te toca ya cristal Que te toca ya Ahora a ver como va cristal Vamos a verlo A ver Bueno, pero este Eh, no Que dice Si está fuerte Si está una estrella Porque si le da cero En verdad le da más Claro Es que es el cuerpo Es estrecho Claro, es estrecho de cinturita Ancho de espalda Estrecho de espalda Ahí va, ahí va cristal Mírame Mírame, por favor Dime que no estoy voluminosa No Yo te veo musculada, eh Y mira Y estoy comiendo y todo Estoy ancha Si no tengo ni cintura Pero tienes unas patillas Bueno, pero ¿y qué? Hay gente que está bonita Que te queda toda la panza No te baja el culo, eh Jejeje Se me queda todo ahí atascado Sí, sí, sí Ay, ay, ay Que se viene mi victoria No, es mi la victoria ¡Hala! Y tu dios tercero Tercero Madre toooongo Las dos te van igual Ya ves Estas son amigas, seguro Pues no sé lo que serán Pero uno cristal Último ¿Dos puntos? No, el último Jajaja Eh, con tu dios empatado, eh Ya nueve puntos Tres con nueve puntos Ocho velas negras para cada uno ¿Por qué? Dos puntos ¿Dos puntos de qué? Eh, por cierto Si te quedas sentado aquí La última vez lo que me pasó Es que estaba sentado Y no me metió a vestirme Ya Y sin vestir quedé tercero Ya ves Si te cuento la que no me gusta Me voy a quedar sin vestir A ver qué pasa No seas tramposillo No, tramposo no Voy a Tu dios Te veo con problemas Jajaja Ay Yo quiero pasar de celebrity De una vez Pero todavía me quedan Un montón de puntos Hasta cinco mil Para ser una supermodel Llegará el día En que seas supermodel Lo prometo ¿Lo prometes? Lo prometo Lucharé por ello Trabajaré duro Para ser una supermodel Vos no tenés que jugar más Vos Bueno Me quedan Mil y algo Tampoco te creas Que muchísimo Sweetie Summer Day O sea O sea Sweetie no O sea Yo me entiendo Día de verano Sí Un día de verano Sudoroso Que hace mucho calor Vale Porque Sweetie No es de Sweetie De dulce De Sweetie No, no Es de sudor Sweetie Exactamente Que yo con el inglés Ahora mismo Un poco Vale Entonces día de verano Sudoroso Está sudando la gota gorda En verano Vale Pues me vuelvo a poner En tocho cuerpo A ver Yo no sé que ponerme Voy a poner una cara mía Realista de verano Que es llorando A la prima viva Porque es que no me gusta El verano nada Ay Que ya estamos en primavera Calla Calla Ya le están entrando Los siete males Me acaba de entrar Esto en escalofrío Fíjate Ay que bien Y no lo sé provocar A ver En verano Si hace mucho calor Lo que hay que hacer Es recogerte el pelo Para no estar sudando Más de la cuenta ¿No sabes por qué En verano A veces te dan Bastantes escalofríos? Porque el cuerpo Se te regula Sí Está muy caliente Y el cuerpo se regula Y es como que te pega Ese fresquito momentáneo Para regularse Que digo yo Pues ya he podido Ir el escalofrío Un ratito Hasta que salga de noche Por lo menos No sé yo No hay ninguno así Bueno Afuera creo que hay O sea afuera En lo del VIP Así que me lo voy a quitar Y por aquí Ay por fin ¿Qué quieres que te diga Día de verano sudoroso? ¿Qué me pongo? ¿Cómo represento el sudor? Pues no lo sé Ahora mismo Yo estoy un poco Mirando A ver qué me puedo poner Y estoy toda estresada Ahora mismo Aunque no lo parezca Ya llegó Hoy han puesto Un carácter Pero no me gusta Me voy a poner Esto Y vamos a ver Porque al final No me pongo ni pelo Ni nada Corre Cristal Tú puedes Es que no No te da tiempo No encuentro El tema del sudoroso Tío ¿Cómo que no me da tiempo? A ver Aquí había uno Con coleta Ya me han estafado Ya no hay pelo Que yo quería Voy a intentar Simularlo así Para que la gente Diga Ostras Este o este Es que me gusta El moradito Es muy mono Pero creo que me voy a quedar Con el otro Es más ¿Cómo? Así Y día de verano Pues claro El verano No puede faltar esto Es que Carlos Le pongo una bufanda Para representar ¿Cómo te vas a poner Una bufanda? Por favor Ya Para representar El calor Y el sudoroso Pero es que la gente No lo va a entender No, no, no Es que no se entiende No, no se va a entender La gente no lo va a decir Vale Yo creo que estoy Bastante bien Dentro de lo que cabe ¿Eh? Para un día de verano Me quiere poner algo Pero me la juego Que no me da tiempo Ay Dios mío Ay Dios mío A mí no me da tiempo ¿Y esto? Dios corre Qué extraño estoy Ay qué guapa que estoy Ahora sí que tengo Que quedar primera Me parezco Vamos Una cosa No, esto no puedo Oh qué pena Me quería poner eso Bueno Yo ya voy con lo que voy Pero no importa Ay Dios mío No voy Hasta que no aparecemos Tantí para aplicar algo Sí, sí Eso ya lo sé Ahora tengo que quedar primera Es mi porra No sé Yo voy a quedar segundo Hoy y estoy contento Porque últimamente Madre mía Crystal última ¿Cómo que última? Que no, que voy a remontar Crystal última Que voy a remontar Que ya veréis Última Díselo tú, tú, tío Última Última Mira La primera y la última ¡Miradme! Estoy Vamos ¿Y el sudor? Es que no hace falta Que se vea el sudor No, no se podía Y mira Con la boca abierta y todo Estoy Estoy Que no puedo, ¿sabes? Mi personaje representa más calor que el tuyo Cuando lo vea no entenderás A ver, a ver Porque tú lo verás con lo que decía O a esta Esta en verano No, pero esta no es ni verano ni nada Arriba no se ha puesto nada, creo No, no, que va Y tiene un color un poco Una estrella para que no le den 40 Oye, ¿con cuántas estrellas moradas eras? Estrella de estas de Fights on Friendship ¿Eh? Ahí voy, ahí voy ¿Con cuántas estrellas? La playa ¿Qué es esto? Con los dineros Tienes que pasar un calor con esos pantalones Sí, sí, sí Lo representa ¿Pero con cuántas estrellas? Y por el barrio Por el barrio van así Me faltan mil estrellas o así, ¿no? Mil puntos Es hasta cinco mil para subir el nivel Vale, esa es la pregunta Que te ha costado mucho No, me ha costado no Es que cada vez que me lo tratabas de explicar Tu Dios hablaba Y los escucho A tu Dios lo tengo en las orejas A ti más afuera Esta Mira Todavía Todavía Se ha puesto la chaquetilla En la cintura Porque hace mucho calor Vale Lo pille un poco Esta Hombre Esta también La cara no me convence Qué pena Representa el verano Pero que sea rollo sudoroso Algo tiene que haber Que te haga pasar calor Y esta no tiene nada Que le haga pasar calor Dice que está muy caliente En verano Uy Ya lo han dicho todo Sí, sí Ya lo ha dicho ella Mira Esta también va muy bien Es que no hay nada Que te haga representar calor Aunque Pero que O sea Da igual Tú no entiendes los temas Yo siempre digo Tanta explicación Significa que no lo has hecho bien Mi personaje Lo ve si dices Tiene que estar pasando calor Digamos que es un día De verano caluroso Ya está Lo noche tiene que ver El calor El sol Y nada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué miedo? Tiene que ser un día de verano caluroso? No porque vayas con chaqueta y pantalones largos vas a pasar más calor No, no Es un día de verano caluroso Pues te pones ropa corta para no pasar calor Ay, ay, ay Un poquito de lógica Mira y gana Pero bueno Pero ¿Qué es esto? No entiendo La que va segunda y tercera Perfecto La primera es que no lo entiendo para nada La gente no entiende esto Si es un día de verano caluroso Bueno, aquí te han votado locazo A todos igual ¿Qué dices? A todos igual Esto ha sido la partida Eh, más comprada No porque si yo te dan cuatro estrellas Alguien te ha tenido que votar con una Horrible Horroroso Me despido Porque esto me parece indignante Bueno, nos vemos en otro video Así que nada Ya sabes Si te ha gustado el video Líqueme y hazme un comentario Adiós No, 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 no Espérate Pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Ajá ¿Qué más? Y si os ha gustado el video Líqueme y déjame un comentario Adiós ¿Algo que decir? Adiós Hasta luego Ué